Chévi fue apodado el pequeño caracol que esta mujer llevó a la veterinaria en Israel. Lejos de tomarse a mal el requerimiento de la mujer, los veterinarios valoraron su actitud y reconstruyeron su pequeño caparazón para que hoy vuelva a disfrutar de su única protección. Durante la intervención, el caracol se mantuvo tranquilo y paciente sobre su mesa de operaciones mientras le reconstruían esa parte tan importante de su cuerpo. Al terminar la operación, el caparazón fue completamente reparado y el caracol tuvo la oportunidad de volver a entrar en él, según informa el diario La Estampa. Chévi, que así lo apodaron, fue hospitalizado y allí pudo disfrutar de cantidad de verduras frescas. Una historia que demuestra que el amor por los animales, sea cual sea su especie y su tamaño, sigue presente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.